49 años de tradición lleva ya el tradicional Palo Lucio, realizado por la familia de Don Chema Pelón. Como una promesa de la hija de Don Chemita, de tantos años cumpliéndole, entregando más de 5.000 brindes a hermanos y hermanas que asisten aquí a este lugar histórico, tradicional, como es el Palo Lucio. Venimos acompañando como todos los años a Chemita y a su familia, y esto nos llena de gozo, de orgullo, es hermoso, las excelentes actividades en homenaje a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Jumají. Aquí, las familias disfrutan de esta actividad para ver quién se lleva el premio mayor. Hay que poner primero la presencia de Dios para que toda la fiesta sea un éxito, dándole siempre el colorido que se merece, un colorido de religión, un colorido de religión popular. Lleva 49 años de tradición, llevo a mi papá en esta hermosa celebración que ahora ha pasado de padre a hijo, ahora vienen los nietos. 22 años de estarle pagando la promesa a Santo Domingo de Guzmán, aquí acompañando a estas fiestas tradicionales de Managua, aquí donde el compañero Chema Pelón, conocido, ¿verdad? Y estamos aquí apoyándolo. Ya he venido varios años bailando esta réplica de Santo Domingo, desde el primero 4 y 10 de agosto, que bailo sin parar esta réplica. A la espera de la llegada del patrón de los Managua, las familias bailan al son de los chicheros con mucha devoción y fe. Alicia Ortiz, lo que se vive. ¡Gracias!